El día, la ropa está vacía, mi luz, mi alegría, estoy muerto en ti, así no estás tranquila. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que te quieres dímelo. Cuando tapa el amor, navegación, es que llevo en ti vos. Cuando sube la madera al corazón, nada en el tiempo toca tu amor. No podemos hacer nada para cambiar el ritmo de la luz, para los dos, cuando tapa el amor. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que te quieres dímelo. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que te quieres dímelo. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que te quieres dímelo. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que te quieres dímelo.